La señora Anais Teresa Gutiérrez Quintero sufrió un accidente de tránsito el pasado 8 de marzo en la Ciudad de la Norte. Una motocicleta fantasma la arrolló y su conductor emprendió la huida, dejándola en la calle sin auxilio alguno. Luego de ser trasladada para Valladolid Par, se encuentra en atención médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizales. La arrolló y se levantó del piso y tomó la mojo y se dio a la huida. No respondió por el hecho. Pues en eso ya está en investigación. Yo espero que prontamente se resuelva el caso. Actualmente la señora Anais Teresa presenta fractura en pierna, complicaciones en hombro y tuvo problemas en los pulmones. Los gastos han sido tomados por parte de los familiares. El caso ya lo conocen las autoridades. Bueno, ayer estuve yo en la fiscalía, pero no sé si necesitan más pruebas, que si podemos averiguar que las placas de la moto, que hay algún testigo, pero realmente no tenemos testigos en este momento. Igual yo, como he estado tan pendiente acá de la salud de mi mamá, no he ejercido tanta presión por medio de la autoridad. He estado más pendiente acá de lo que está pasando con la salud de mi mamá. La familia está solicitando la ayuda de la comunidad para suplir con los gastos que se deben hacer en cuanto a tratamiento y demás exámenes. Las personas interesadas en ayudar se pueden acercar al canal comunitario TV San Jorge o comunicarse directamente con la señora Elizabeth Gutiérrez al 316-514-2608.